En la audiencia de formulación de la imputación, los elementos de convicción que constan en la carpeta penal deben de ser lo más precisos posible a fin de acreditar la vinculación. Saludos, soy el licenciado Patricio Jordan, abogado, attorney at law. Bienvenidos a mi despacho. Distinguido suscriptor, el proceso penal debe ser lo más preciso posible a fin de adecuadamente subsumir la conducta antijurídica en un tipo penal específico. Sin embargo, vemos con preocupación durante las últimas audiencias que se pretende formular imputación en función de conducta muy general, como por ejemplo, que una persona el mero hecho de que viva cerca del punto donde se ha cometido un hecho punible es suficiente para vincularlo al proceso. En estos casos, es deber del abogado defensor traer luz ante el juez de garantía en función de las falencias que tiene la formulación de la imputación tal como pretende el Ministerio Público en dicha audiencia. En el caso de que usted esté enfrentando un proceso penal, le recomendamos contactar a Buffete Jordan a fin de que podamos evaluar su causa y establecer una estrategia de defensa en función de sus mejores intereses. Y que Dios bendiga a mi Panamá bella. ¡Suscríbete al canal!